México vive una urgencia ambiental y una solución está en las estrategias locales. Este martes en Acapulco se inauguró el séptimo Congreso Nacional del ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, donde de nueva cuenta el problema y la misión ambiental principal es luchar contra el cambio climático. Soy consciente de que estos efectos negativos están ocurriendo en todos los continentes, en los océanos, en las costas, pero todo va y impacta a las poblaciones más pobres. Es por ello que meses pasados presentamos una iniciativa que se llama la Ley de Transición Energética, que después de la reforma energética tenemos que llevar a México de la mano todas las fuerzas políticas de este gran país a transitar de los combustibles fósiles a las energías renovables, de transitar con decisión a ese mundo que nos depara y que ya debemos de estar para que México cumpla los compromisos internacionales que tiene en esta materia. Hoy en día seguimos enfrentando el problema del cambio climático. Es triste seguir viendo que constantemente enfrentamos estos problemas, ver mucha gente enfocada a resolverlo, alcaldes como el de Los Cabos, que justamente tuvo que posponer su visita por atender emergencias que se están realizando en su municipio y en todo el país, en todo el mundo la situación es igual. Desafortunadamente las políticas públicas para resolver estos problemas no se enfocan en lo local. Estamos concentrándonos en una estructura nacional, pero las políticas municipales para atender el cambio climático se están quedando atrás. Llamaron a dejar los pleitos y llegar a un acuerdo para que México trabaje en la reducción de emisiones y dé cumplimiento a los ciudadanos. Este congreso reunirá del 10 al 12 de septiembre a funcionarios y autoridades de las áreas del medio ambiente, protección civil, agua, manejos de residuos sólidos, transporte público, entre otros, así como instituciones académicas, empresas, estudiantes y público en general que estén interesados en mejorar sus prácticas ambientales, compartir sus experiencias en la lucha contra el cambio climático y lograr mejoras tangibles en la sustentabilidad global. A nivel mundial en los próximos 15 días se celebrará la Cumbre Mundial Climática en Nueva York, en donde se estarán definiendo las estrategias mundiales para llegar a Lima y a París, donde los alcaldes de distintas partes del mundo estarán marchando en las calles de Nueva York para poder decir los gobiernos locales somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Necesitamos que nuestros aliados, los gobiernos estatales, gobierno federal, volteen a ver que somos capaces de hacer política pública, que se nos den las herramientas y que podamos sumarnos al trabajo de los gobiernos nacionales. Nos alcanzó el tiempo, podríamos decir. Ninguno de nosotros hace años podría pensar en el cambio climático y para cuando platicaban del cambio climático se veía distancia, se veía imposible que llegara. Hoy nos damos cuenta que ese cambio climático llegó a todo el mundo. Y aquí, aquí en este puerto, aquí en Acapulco, aquí en este municipio, ya lo padecimos. Por eso serán tan importantes todas las conferencias que se den aquí, las pláticas que se den. No solamente de ayuda o de saber para los municipios, sino de un saber a nivel mundial y que de aquí tomemos lo mejor para nuestros municipios, para nuestros países, para nuestros estados, porque se necesitan. Las agendas estratégicas para luchar contra el cambio climático son ciudades sustentables, eficientes en recursos, con manejos adecuados de residuos sólidos, biodiversas, baja en carbono, con infraestructura urbana inteligente y economía urbana verde. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.